hola tienes un servidor linux y de repente quieres hacer una tarea se ejecute una vez al día cada cierta hora cierto día y cierta hora en la semana o una vez al mes pues eso se puede hacer con linux se llama chrome home o tareas cronometradas o programadas pero a veces tenemos problemas al generar el código el comando para que se ejecute la tarea entonces existen herramientas que te permiten generar esa línea de código con el comando el tiempo no le di de la hora la fecha y la tarea pues el comando que requiere realizar y en qué lugar en google puede buscar así linux mira mi pantalla por favor chrome home generator y le puedes poner online vale y te aparecen varias opciones la verdad debajo de este vídeo te voy a mostrar una opción la cual voy a usar es esta que está acá chrome tag-generator.org ingresamos ahí y acá esta herramienta te va a generar la tarea la tarea programada acá no dice minutos por ejemplo yo en mi caso voy a elegir para este vídeo que se genere el comando una sola vez al día entonces acá le pongo en cero minutos en cero horas vamos a ponerle también acá las no que sería a medianoche y acá lo dejamos en cada día vale si tienes problemas en inglés puedes presionar el botón derecho en google chrome en google chrome traduciré al español y vas a entender qué significa cada palabra gata todos los días vale lo dejo así como está el verde y así tal cual como está solo modifique minutos y horas ahora que vamos a colocar el comando que queremos que se ejecute cada hora acá abajo tenemos ejemplos por ejemplo este mysqldoom queremos que se ejecute lo podemos copiar ojo que ojo que tú debes aquí colocar tu comando yo acá no muestra comando de ejemplo como debemos hacerlo y estoy copiando solo para este vídeo este comando acá y lo pongo acá luego ahí y abajo presiona el botón que dice generate chrome tagline presiona ese botón y mira acá arribita me ha generado el comando se va todos los días a la media noche a las 12 y acá el comando que va a ejecutar en el directorio y toda la tarea que va a hacer simplemente vas a seleccionar este comando lo copias y lo colocas en tu terminal de linux o en el lugar donde quieres que se ejecute esta tarea en este caso la mía se va a ejecutar todos los días a las 12 am de la noche